Del parque automotor de 143 vehículos recolectores que tienen varias, la empresa está utilizando tres durante la Feria de las Flores para recoger exclusivamente residuos sólidos reciclables. Debe tener una particularidad precisa desde el punto de vista operativo y es que los vehículos están marcados de una manera diferente, tiene unos horarios y unas frecuencias diferentes. La estrategia la realiza en conjunto en varias y dos organizaciones recuperadoras de Medellín, quienes procesan los materiales recogidos, entre ellos botellas PET, latas, papel y cartón. Es un hito de ciudad, pues tener a la empresa de aseo de nuestra ciudad involucrada en el proceso de recuperación es un gran hito. Esta oportunidad de poder lanzar una campaña en todo de plena Feria de Flores, donde da un aporte gigante a lo que está haciendo la ciudad en temas de reciclaje, en temas de innovar. Cada día en Medellín se generan 1.800 toneladas de residuos sólidos y por cuenta de la Feria la cifra aumenta entre 10 y 15 toneladas. De más que la gente inculta no falta, ¿cierto? De más que tienen sus vasilitas al suelo, pero hasta ahora yo he visto normal la ciudad. En realidad son muchos residuos y de pronto también hace falta que empresas públicas hagan disposición de latas, plásticos, vidrios, porque debido a las fiestas se producen todos esos desperdicios que solamente tienen un lugar donde echarlos. A 2019 Medellín espera reutilizar el 25% de los residuos sólidos y para eso la idea de en varias es extender, próximamente las denominadas rutas selectivas.